Iniciamos dándole a conocer que un grupo de caficultores esta mañana se ha reunido en la superintendencia de administración tributaria para dar a conocer sus exigencias en este tema y para ello pues tenemos más información y más detalles de lo que acontece en estos momentos allá en la SAT. En realidad los problemas derivados de las acciones emprendidas por la SAT que están teniendo efectos de incertidumbre en toda la cadena de la producción y comercialización del café se establezca para los productores de café que utilicen facturas especiales una tasa de contribución del impuesto sobre la renta del 3% de los ingresos frutos percibidos sobre el valor de la venta del producto. Que las anteriores exigencias sean viabilizadas a través de un punto resolutivo de excepción en el Congreso de la República debido a la gravedad de la situación. Guatemala 18 de octubre de 2016. Dios bendiga la capital de Guatemala. Guatemala 18 de octubre de 2016. Señor superintendente, tenga la certeza que aquí se encuentra entre un gran número de pequeños, medianos, caficultores, que usted los ve con sombrero, pero somos la gente que nos ensuciamos las manos para producir una buena taza de café con mucho orgullo, con mucha dignidad. Y somos el segundo o tercer lugar que generamos divisas a este país. No va a plantear ninguna alternativa para que nosotros tengamos un salario, un puesto. No vamos a poder vivir. Somos dos millones desde la persona que humildemente hace las tortillas hasta el exportador. Entonces aquí lo único que queremos, señor, es que ustedes nos den la certeza que va a parar realmente la persecución desde el pequeño hasta el grande. Por lo menos déjenos sacar la cosecha mientras que nosotros, en el Congreso, nos hacen el inmenso favor de bajarnos ese impuesto que nos está en cargo. Muchas gracias. Yo no puedo venir aquí y decirles a ustedes que no voy a hacer mi trabajo, porque si está en la ley yo tengo que hacer mi trabajo, porque si no lo hago me voy preso, señores. Me voy preso. Si está en la ley yo tengo que hacer mi trabajo. Y nuestro trabajo lo hacemos con la mayor objetividad posible. Nuestro trabajo lo hacemos con la mayor transparencia posible. Yo no me puedo comprometer aquí a decirles que no voy a hacer mi trabajo. Si hago eso mejor me voy a la patrulla y que me lleven de una vez a tribunales, porque eso se llama incumplimiento de deberes. Yo les puedo asegurar que tienen la apertura aquí. Les puedo asegurar que si hay alguna medida precautoria que les impida trabajar, la podemos revisar. Podemos buscar alternativas que la ley establezca. Podemos buscar esas vías de solución. Y nosotros lo queremos hacer. No queremos entorpecer de ninguna manera la cadena productiva. Dígame cuántas denuncias ha presentado mi administración en contra de los cafetaleros o en contra de cualquiera de la cadena de producción. ¿Cuántas denuncias he presentado yo en los últimos seis meses? Ni una sola. Cero denuncias. Todas las denuncias son del año 2012, 2013, 2014, las más viejas. Nosotros no podemos simplemente decir, vamos a pagar una investigación. No es nuestra facultad. Todos los casos están en el Ministerio Público. Todos los casos están en el OJ. Si hay alguna forma de arreglar algunos malos procesos que haya hecho la SAT, nos comprometemos a eso y tiene mi palabra de que lo podemos hacer y podemos encontrar una solución viable. ¡Aplausos! 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 Nosotros lo que estamos aquí presentes es la cadena productiva del café. Nosotros aquí estamos somos los que sembramos una plantita, la cosechamos, la llevamos tres años a que produzca y estamos en plática que siempre nosotros tenemos una relación con el intermediario del café, que es el que está en el enlace entre el exportador y los productores. Él es un intermediario que está en medio de esa cadena. Él es el que nos facilita a nosotros los recursos, es nuestro banco, es nuestro paño de lágrimas, el intermediario. También es el exportador. Pero hoy por hoy, si las compañías exportadoras están con estos grandes problemas de juicios, de embargo, de problemas de que están arraigados sus gerentes en el exterior, en las casas matrices, ¿cómo van a querer negociar o cómo van a querer comprar el café del Guatemala? Es el mejor café del mundo. Y nosotros nos sentimos orgullosos de producir el mejor café del mundo, señor superintendente. Si usted lo toma, nosotros lo producimos. Lo que nosotros necesitamos hoy por hoy es cierto. Los problemas han sido del 2012. Ahora le hago yo la pregunta. ¿Cuántos superintendentes están presos por no cumplir con sus obligaciones y por corruptos? No están por nada más que por corruptos, señor. Lo que necesitamos los caficultores hoy por hoy es de que se detengan estos procesos penales y que volvamos otra vez a los procesos contenciosos administrativos. No podemos trabajar y decirles muy bien, señores, el exportador, el gerente de la compañía exportadora necesita ir a su sede a Bélgica, a Suiza, a Estados Unidos y necesitamos decirles, bueno, vamos a poder seguir trabajando, pero vamos a tener un proceso de uno, dos, tres, cinco años para poder nosotros trabajar y dilucidar cuál sea nuestro problema. Hoy por hoy lo que necesitamos, y realmente la petición es la siguiente, es detener esos procesos y pasarlos de lo penal a lo contenciosos administrativos y que ellos sigan defendiéndose o haciendo lo que tienen que hacer. Pero realmente lo que sucede es que el mecanismo del cobro del café fue perverso. El mecanismo del café fue perverso porque en un momento dado a él le daban ese dinero de la retención y la retención que se la daban se la doy, pero ¿qué va a haber debajo de la mesa? Entonces el sistema era el perverso y ahora como ese sistema era perverso no tenemos la cazadura moral, la SAC, de seguirnos a nosotros, perseguirnos porque el sistema era perverso. Entonces hoy lo que necesitamos realmente es detener esa persecución y tomarnos un tiempo para poder sacar nuestra cosecha. Yo, Omar Velasco, necesito cortar mi cosecha para poder pagar los créditos, para poder pagar el videoconisto, para poder pagar mi participante. Y hoy es cuando lo necesito de los independientes. Y no soy solo yo, son estos dos millones de personas que están... Son estos dos millones de personas que estamos ahorita al borde del colapso. No es como dicen de que el cafetalero tiene dinero, que el cafetalero es aquí, que el cafetalero es allá. Trabajamos de todas las horas. Trabajamos y nos levantamos a las cuatro de la mañana a coordinar todos nuestros trabajos. Y hoy necesitamos de ustedes. Esa es la petición, señor superintendente. Miren, don Omar, usted dijo algo muy cierto. Y yo no dudo que el sistema sea o haya sido perverso. Y nosotros nos podemos sentar a tratar de mejorar ese sistema. Si ustedes quieren ayuda técnica, si ustedes quieren asesoría, si ustedes quieren ver cómo buscamos soluciones, lo podemos hacer. Tienen mi compromiso de que lo podemos hacer, de que nos podemos sentar a revisarlo, a ver todos esos procedimientos. Pero usted dijo algo sumamente cierto. Todos los superintendentes anteriores están presos. Ellos no tienen la moral. Yo sí tengo la moral para venir aquí y pararme y decir que cumplo con la ley. Y que hago lo que está establecido en la ley. Y que no hago ni más ni menos. Y por eso doy la cara. Y por eso estoy aquí ante ustedes. Y por eso les estoy diciendo y hablando con la verdad. Y les digo de verdad que no es facultad de la SAT pasar esos procedimientos que están en el área penal hacia un área administrativa. No es facultad de la SAT. Se lo puede preguntar a cualquier abogado. No es facultad de la SAT. Por favor, pidanme cosas que yo pueda hacer. Pidanme cosas en las que yo me pueda comprometer. Y con mucho gusto les vamos a ayudar. Pero no me pidan que haga cosas ilegales. No me pidan que sea igual de corrupto que esos que están presos. Porque no lo voy a hacer. Estoy comprometido con la ley. Estoy comprometido con ese pueblo. Y me siento orgulloso de tener el mejor café del mundo. Y me siento orgulloso de todos ustedes. Porque soy chapín igual que ustedes. Entonces, no me pidan que sea corrupto. No me pidan que haga cosas que van contrarias a la ley. Pidanme cosas que yo pueda hacer. Y les daré soluciones. Estoy aquí dando la cara con la frente en alto. Porque tengo la moral para hacerlo. Porque yo no soy corrupto. Y yo no voy a dejar de hacer mi trabajo. Ese es mi compromiso. Personal e institucional. Con todos ustedes. Y los voy a apoyar. En lo que pueda apoyarnos. Y en lo que tenga que apoyarnos. Y con gusto. Vamos a las instituciones que haya que ir. Sentémonos en la mesa técnica. Si hay que cambiar ese sistema perverso. Con gusto los apoyamos. Buenos días, señor superintendente. Quisiera que levantemos el sombrero. Toda la camicultura. Nos sentimos orgullosos. Nos sentimos orgullosos. Que estamos siendo amenazados por la incertidumbre de cómo vender nuestro café. Le pedimos. Es mi propuesta, señor superintendente. Los miro porque está acá con nosotros. Y esa es gente que quiere a Guatemala. Porque si usted quiere a Guatemala, quiere el bienestar de los dos millones de capicultores, señores. Esa mesa técnica urge. Esa mesa técnica de dar a un acuerdo, señor superintendente, urge. Esa mesa técnica, señor superintendente, amenaza a nuestras familias. Amenaza el pan de bebidas que podamos llevar a nuestras casas. Y por no decirle, señor presidente, amenaza con la economía de Guatemala. Porque somos dos millones de personas que producimos por el pueblo de Guatemala para encargar la pobreza patada de nuestras comunidades, señores. Señor superintendente, sé que usted tiene una agenda muy apretada. Le doy las gracias por tomarnos en cuenta y venir con nosotros acá a participar con esa humilde caminata que venimos desde el interior de la república desde hace varias horas. Le agradezco, señor superintendente, que se tomó la molestia de vagar. Pero urge esa mesa técnica. Estamos a 15 días, señor superintendente, de que empiece nuestra cosecha. Lástima, señor superintendente, que pasamos un año cuidando nuestras matitas de café. Que pasamos una vida los cafetaleros para hacer algo para nuestras familias en la cafetalera. Y que las perdamos porque el banco nos las recoga o que no tengamos para recoger la cosecha o porque no tengamos quien nos compre nuestro café. Está en sus manos, señor presidente. Lo veo que usted quiere a Guatemala. Ama nuestro café porque, digo, es el mejor café del mundo. Y yo creo, señor superintendente, con la capacidad que usted tiene, con el liderazgo que se ha ganado en Guatemala, va a tener esa pesa técnica lo más pronto posible para solucionar los problemas de la caficultura, señores. Muchas gracias, señor superintendente, por atendernos. Aquí cada mi intervención nos dirigimos al Congreso de la República, como ya le explicaron, a buscar una rebaja también del impuesto. Porque la caficultura, señor superintendente, es gente de bien, gente de paz y gente de trabajo. Muchas gracias, señores. Tienen mi compromiso. Si ustedes van ahorita al Congreso, si ahorita hacen la mesa técnica, ahí va a haber gente de nosotros. Ahí va a estar la SAT, ahí vamos a estar trabajando y nosotros vamos a proponer soluciones. Vamos a ir con ustedes. Si ustedes quieren, vamos para allá y mando gente para allá y los acompañamos. Y esto se tiene que dilucionar en el Congreso, porque ahí es donde ellos pueden y tienen la capacidad de cambiar ese sistema perverso que decía el señor Don Omar Velásquez. Yo aquí no lo puedo hacer y les estoy siendo sincero en ese sentido. Yo me gustaría y si ustedes quieren, con mucho gusto nombramos representantes para que vayan y yo los dejo. Los voy a dejar, los voy a dejar. Disculpen que los tenga que dejar, que tengo otros compromisos. Perdón que ya no pueda seguir con ustedes acá. Don Omar, si gusta, les espero. Algo histórico que puede pasar en Guatemala y todos los caficultores estamos esperando. Que una persona sentida como superintendente nos acompañe a que se nos hagan nuestros derechos. Esta es la situación que se vive frente a la superintendencia de administración tributaria SAT en la zona 9 capitalina, precisamente en donde un grupo de caficultores guatemaltecos se han reunido esta mañana para, por supuesto, dar a conocer sus sugerencias y sus peticiones al superintendente de la SAT, Juan Francisco Solorzano, que es quien veíamos en la pantalla, quien también ha tenido la oportunidad de conversar con estos caficultores y ha podido escuchar sus peticiones. Ellos lo que exigen es una rebaja en el impuesto y también dan a conocer el importante trabajo que ellos realizan a nivel nacional produciendo ese importante grano, el café, que hace que Guatemala sobresalga a nivel mundial, ya que tenemos uno de los mejores cafés del mundo. Y ahora ellos se dirigirán al Congreso de la República para tener una mesa técnica. Y también hay que mencionar que Juan Francisco Solorzano se ha comprometido a buscar soluciones, incluso a apoyarlos ahora que se dirigen al Congreso de la República. Seguiremos conociendo, por supuesto, más información acerca de esta noticia. Así que no cambie de canal. ¡Gracias!